A un cabañero de Pollet, Jereford, del sur de la provincia de Santa Fe, el doctor, médico veterinario Vicente Martelli, de la cabaña Mi Paraíso, le preguntamos, ¿cómo y por qué empezó la cría de Pollet, Jereford? Por un amor muy especial a esa raza carnicera. Indeablemente que tenemos los primeros animales que se introdujo en el país, es el Aberdinangus, el Shorton y Jereford, son las razas británicas por excelencia carnicera que tenemos en nuestro país. Y bueno, de todas me incliné por el siempre me gustó de Jereford, por su conformación, por su marcedumbre, por una buena conformación, digamos, carnicera, por las características más que nada, pero sin desmerecer, por supuesto, son muy buenos animales las otras razas carniceras, ¿no? A lo mejor habrá sido por el color también, pero... Me ha resultado medio extraño el asunto. Un médico veterinario que estudia en Corrientes, que se dedicó más al CEBU que a otra historia, haya elegido Pollet, Jereford. Y sí, porque estamos en una zona que yo de Corrientes, egresé en Corrientes y me fui a trabajar en Alcorta, la cuna de Emancipación Agraria Nacional, que usted lo había escuchado, del grito de Acorta, y bueno, ahí me instalé y empecé a trabajar profesionalmente, y luego empezamos con, hace 29 años, mucho después, por supuesto, me dediqué a lo mío, especialmente, tenía un poco campo, a la producción de animales de carne y, bueno, me dediqué al Jereford, ¿no? Vicente, ¿originario de dónde? ¿Cuál es el lugar de tu nacimiento? Hay que pasar en primera, a veces me van a sentir, se me van a enojar, pero por lo que amo y quiero mucho, Villada, provincia de Santa Fe, entre Chabás y Firmar. Ahí nací yo, hasta los 14 años estuve. ¿Y por qué del sur de la provincia de Santa Fe estudia La Corriente? ¿Estaba más cerca de Buenos Aires? Claro que estaba más cerca de Buenos Aires y de La Plata, pero había una corriente, digamos, llamémosla migratoria hacia Corrientes, porque somos egresados muchos, muchos somos, hablo porque, muchos egresados de la Escuela de Agricultura General San Martín de Casilda, una buena escuela en aquel momento, bueno, hoy también sigue estando, donde hoy está también la Facultad de Medicina Veterinaria también, ahí en Casilda, y entonces, bueno, por eso que un compañero anterior se había obligado para Corrientes y como que teníamos ya un equipo de compañeros anteriores y una muy buena facultad, muy buena facultad, sobre todo en grandes animales. ¿Cómo fue a parar Alcorta? Fui a parar Alcorta porque mi padre siempre estuvo mucha relación con Federación Agraria Argentina y trabajó en Federación, y bueno, y él siempre quiso que le gustaban los campos de Alcorta, que yo tenía que ir a trabajar, y bueno, y ahí le hice caso a mi padre en una charla que venimos, que se dio una charla que dio el laboratorio Rosemus en Rosario, y de ahí, él no sé cómo se lo ingenió, pero habló con el gerente general, y me llevó, dice, una buena plaza extraordinaria hacia Alcorta, y así, y fui a trabajar en Alcorta. ¿Como veterinario de Rosenbuch? Como veterinario de Rosemus, y después me instalé por cuentas propias, tuve también, este veterinario de Rosemus, una distribuidora durante muchos años de productos veterinarios del centro sur de Santa Fe y parte de Buenos Aires, se llamaba Bremarco. O sea que pasaste por todas las etapas de la ganadería, y este, ¿cómo anda la ganadería ahora? Bueno, la ganadería bien, a veces los precios fluctúan. Ya empezamos a llorar. No, no, bueno, somos llorones por excelencia, ¿no? Hablar del productor agropecuario, somos llorones por sí, pero no, bien, bien, está, yo pienso que vuelve. No lloro por los precios, más que lloro a veces por el monocultivo, en mi zona, Alcorta, es prácticamente sojera por excelencia. Entonces, uno que hace ganadería, uy, en Alcorta ganadería, ¿no es cierto? Maíz, antes era maicera, y anteriormente, bueno, antes del grito del corte, era maicera, y lino, y luego, bueno, maíz, hasta que, bueno, llegó la soja, y los rindes son extraordinarios, y bueno, fue desplazando a la ganadería. ¿Cómo anda la cabaña? Bien, 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 una cabaña pequeña, pero que, bueno, que pequeña, pero de corazón grande, con mucho amor, trabajamos, trabajamos prácticamente familia, mi yerno es veterinario, mi hija es veterinario, tengo una nieta que está por su veterinario, y mi nieto que me está acompañando, que me empuja. ¿Quién se no estudió? Ese, no, no, está estudiando, está estudiando ciencias agrarias, pero, este, el que está, el que tiene mucho amor, y me empuja, y bueno, yo tengo que seguir. ¿Cómo hacemos para llevar esto por Hereford a 450, 500 kilos? Es muy fácil, el por Hereford es muy fácil, porque es un animal que hace una conversión muy rápido de pasto a carne, y, bueno, y es una de las, nosotros criamos exclusivamente a pasto, el sistema pastoril, creo que es el mejor, y seguimos siendo, digamos, líder en ese aspecto, porque es de gran conversión de pasto, y bueno, si le da grano también, suplementar, ¿no es cierto?, para terminarlo. Son animales criados netamente en el sistema pastoril, cargados del potero acá, por eso no le hicimos la, no tiene la toalete que tiene otros animales, no se bañaron, están así, y bueno, no están, la gordura que tiene, el animal que se lleva generalmente a exposición, es el caso, me refiero, de Palermo, que tiene que ser un toro bien, con mucha grasa, bien gordo, bueno, que llena los ojos, nosotros no, que necesitamos animal productivo, los animales productivos son estos, son animales que caminan, que andan, y que esté criado a campo, y ese animal da muy buen resultado, y por eso es el éxito que tenemos en nuestra cabaña. ¿Cuántos meses tienen estos toros? Estos tienen 24 meses. Toros de trabajo para refrescar la genética de los campos, les desea muchísimas gracias, no sé si te queda algo en el tintero, solo cómo contactarte a vos ahí en Alcorta. So, Facebook, Abania, mi paraíso.